En el rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y un reciente reporte de las autoridades indica que 25 personas de nacionalidad venezolana han sido capturadas por haber participado en diferentes delitos en todo el departamento. La Policía y el Ejército Nacional vienen trabajando en conjunto en la lucha contra el contrabando y el microtráfico en esta zona de frontera. 25 personas han sido capturadas en los últimos días. En el Departamento de Policía de Rauca y la Policía especialmente, hemos tenido algunas acciones importantes, especialmente focalizando el delito número uno que se presenta en la frontera, que es el contrabando. Pero además de eso, también estamos articulando para desarticular con el Ejército y con las demás instituciones algunas zonas de microtráfico. Lo que buscamos es que el espacio público se recupere, que realmente la comunidad en el municipio de Rauca vea cómo las instituciones se unen para lograr seguridad y convivencia. Espacios donde la movilidad se recupere y donde los entornos realmente sean un poco más seguros. Además de eso, buscamos el fortalecimiento de las acciones contra niños y adolescentes para que ellos vean un futuro detallado y con una visión de futuro en donde realmente les demos esas garantías como instituciones. 25 personas han sido capturadas en lo que va corrido del año en el Departamento de Rauca y han sido de nacionalidad venezolana. Bueno, en lo que llevamos del año aquí en el Departamento de Rauca, tenemos un total de 25 personas que han sido capturadas por diferentes delitos y que tienen nacionalidad venezolana. Unos por tema de homicidios, otros por lesiones personales, por favorecimiento al contrabando, por microtráfico, por hurto a comercio y hurto a residencias. Este ha sido el balance que se tiene. Las familias desalojadas de las playas del río Arauca es porque en este sitio no está permitido vivir. En especial porque es una zona de recuperación, es una zona en la cual la ronda hidráulica debe completamente estar despejada. Recordemos que son sitios que deben de estar protegidos por el gobierno departamental y municipal y ante todo buscamos que retornen las personas que están invadiendo ese espacio público a otros lugares, no solamente migrantes sino también colombianos, y de esta forma recuperar la seguridad y la convivencia. El comandante del Departamento de Policía Arauca viene realizando los operativos con todas las instituciones del Estado. Bueno, la institucionalidad está actuando en forma conjunta. Hemos ido ahí con el Ministerio Público, hemos ido con Migración Colombia, acompañados del gobierno departamental y municipal, especialmente por la Secretaría de Gobierno y sus delegados. Entonces, todos aquellos elementos que se encuentran, pues son dejados a disposición de la autoridad competente, pero si son elementos de pertenencia, pues ellos siempre deben continuar con sus elementos como ropa, camisetas o morales. Siempre y cuando no tengan elementos que vayan a comercializar, sus elementos pues no se les va a afectar en cuanto a la incautación. Pero sí dejamos muy claro que si hay elementos que están comercializando, que sean de contrabando o que no tengan de pronto un sustento, una factura, un elemento que pueda demostrar su legalidad, pues se van a ser incautados y se van a disposición. La mayoría de las personas de nacionalidad venezolana son devueltas a su territorio.